Muy buenas noches y bienvenidos a las noticias del entretenimiento, donde siempre hay espacio para conocer a todos los talentos ocañeros. Hoy vamos a conocer a Isabel Angarita Bonilla, ella es una ocañera que por su talento se destaca en México. Hoy en las noticias del entretenimiento conoceremos a la ocañera Isabel Angarita Bonilla, politóloga de la Universidad de Antioquia. Esa ocañera desde el colegio se destacó en concursos de oratoria Actitud, que ahora la tiene el servicio de sdpnoticias.com, un portal en México, país donde se encuentra radicada desde principios de este 2015. Esa ocañera, tras superar duras pruebas, logró ubicarse como analista virtual en este importante medio de comunicación. Esta ocañera analiza temas de índole mundial, desde los diálogos de paz en Colombia, pasando por la inestabilidad democrática en Egipto, hasta el problema en Siria, logrando más de 20.000 visitas de usuarios que quieren conocer sus importantes puntos de vista acerca de este conflicto. Sandra Isabel es exalumna del Instituto Técnico Industrial y ella no ha dejado su corazón ocañero, pues aquí se encuentran los recuerdos y experiencias que ahora la tienen en el ámbito internacional y se pregunta por la impunidad de las víctimas, la responsabilidad del ejército y del Estado y la posible politización de los ex jefes guerrilleros, además del avance mismo de la reconciliación, es decir, el posconflicto. Hola Ocaña, qué alegría saludarlos, mi tierra Caritama que siempre llevo en el alma donde quiera que voy. Hoy me encuentro aquí al lado del Monumento a la Revolución Mexicana enviándoles un saludo especial, estoy enfrentando un nuevo reto profesional, estoy feliz, gracias a todos ustedes y por supuesto no puede faltar un beso gigante para lo más lindo que tiene esa tierra que es mi mamá Elizabeth Bonilla. El pasado fin de semana se escogió a la nueva reina nacional del turismo, allá estuvo la ocañera Melani Tapia representando a nuestro departamento, así que veamos un poco lo que fue su participación. El pasado domingo en la noche se realizó la velada de coronación de la nueva reina nacional del turismo 2015-2016 en el Parque Bolívar de Girardot, Cundinamarca. El evento comenzó pasadas las 10 de la noche con el repertorio musical de la cantante barranquillera Maía, quien dio paso al primer desfile de las 18 aspirantes a la corona, entre las que se encontraba Melani Tapia, la ocañera representante de nuestro departamento. La belleza de nuestra representante se tomó las calles de Girardot, impactando al público con su carisma y sus deslumbrantes sonrisas, logrando una gran acogida. Aunque la ocañera no obtuvo el título de reina nacional del turismo, está feliz y conforme con su participación donde dio a conocer nuestra cultura. Esta vez el reinado nacional del turismo permitió vivir la alegría, apreciar la belleza, cultura y la promoción turística de los departamentos que integran el país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!